Os aseguro que no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar hoy aquí y por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo porque voy a estar analizando y reaccionando, analizando de verdad, musicalmente hablando, la canción de Angie Fernández en el Benidorm Fest que cantó Sé quién soy. Me han hablado un poco de todo, me han hablado que hubo desajustes musicales y he leído también que la letra tiene un mensaje súper potente. Vamos a verlo, vamos a verlo juntos. Vamos enseguida con el vídeo. Antes, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que ya sabes que subo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdan los próximos. Así que para ello, suscríbete al canal que seguramente reaccione alguno más del Benidorm Fest y de Eurovisión y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, te pongo un poco en contexto. Hace unos pocos días ha sido el Benidorm Fest, el festival de Benidorm Fest que Angie Fernández ha quedado tercera, ¿no? Fue finalista y quedó tercera. Ya sabéis que ganó Nebulosa, que también lo reaccioné, te lo dejo por aquí abajo. Y nada, pues vamos a verlo, sin más, ¿vale? No sé con qué me voy a encontrar, así que vamos allá. Vale, vamos por ello. Esta chica creo que es la que yo de pequeño lo veía en Física y Química, creo. Creo, ¿eh? Si no me equivoco. Vale, empieza como así, como desperezándose, vocalmente, no sé qué decirte, un poco débil la voz, no sé. Vale, vale, vale. No, débil no. La voz la tiene muy potente y, bueno, creo que el significado va un poco de que ya ha pasado ansiedad, etcétera, y lo está visibilizando. O sea, con eso estoy súper, súper in con eso. Nota un poquito de falta de brillo en la voz, por ahora. Eso es lo que te puedo decir. Es, por ejemplo, es un desastre, es un desastre. Eso está bajo de tono. Esto está desafinado. Todo el rato un pelín bajo de tono, ¿eh? Un poquito desafinada, todo el rato. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Cosas positivas, que aquí no va a ser todo... Yo quiero, ya sabéis, que para ver reacciones que todo maravilloso, todo es genial, pues te puedes ir a otros reactores, ¿vale? Yo aquí voy a reaccionar y decir la verdad. Y ya está. Se escucha que es un rock, es un rock potente. Se escucha también que ella tiene una voz como muy rockera, muy interesante, me parece a mí. Y por ahora no entiendo mucho el escenario en sí como está, pero entiendo que será parte del mensaje. Entiende que estoy reaccionando por primera vez, no lo había visto. La letra parece ser que es como un viaje para saber quiénes somos, ¿no? De descubrimiento. ¿Ves? Por ejemplo, esa voz aguda está espectacular. Está muy bien. Está muy bien. La hace muy fina, la hace arriba, la hace intensa. Muy guay. La tía tiene un bozarrón, ¿eh? Tiene un bozarrón. A pesar de que a veces pueda faltar brillo o lo que sea, pero tiene un bozarrón. Y por lo que entiendo, pues ella tuvo ansiedad o ha pasado diversos fases de ansiedad en su vida y, bueno, invita a la gente como a descubrirse, ¿no? A saber quién es. Vale, mira, es que toda esta parte como... ¿Le ves como que hace como que al final está hablando como internamente, ¿no? El corazón... Pues yo creo que eso es lo que hace que no esté tan brillante, que no esté tan afinado. Eso sí, como teatralidad, como actuación, pues muy chula, muy buena. Es más, creo que se metió al público en el bolsillo. Claro, esto es muy interesante. Está simbolizando... Bueno, creo, ¿eh? Porque esto es lo que estoy viendo yo ahora mismo. Si no, corrígeme en comentarios. Las personas que están de negro están simbolizando, pues, la ansiedad o los malos momentos, ¿no? Que le tiran para atrás. Fíjate, esto es un bonito mensaje, la verdad. Te busca libertad, que más da lo que dirán. Venceré a los viejos con el corazón. Y claro, es como que ella puede con todo y tira para adelante, ¿no? Un poco el mensaje, ¿no? Por lo que veo. Ha dicho ella también que la letra está hecha a su medida, porque a veces el miedo le ha bloqueado, ¿no? Eso es... Bueno, a mucha gente le pasa. Que el miedo te bloquea y te paraliza. Venceré en el juego de ser única en el universo. No necesito de tu aprobación. Ahora sé que yo soy... En general, en general, muy bien ahora. Siempre que canta agudo, está tremendo. Está increíble. O sea, está muy bonito. Arriba. Se le ve una tía con mucha fuerza, con... Bueno, ya tiene trayectoria musical, por lo que sé. No le conozco mucho. Pero se le ve una tía con fuerza. A veces... Yo digo, no sé, es que no sé por qué otros no lo dicen. O sea, también le pasa nebulosa. Hay desafinaciones. Por ahora, no tanto como a nebulosa, pero... Hay desafinaciones. Hay que decirlo. No pasa nada. ¿Ves? Por ejemplo, sé quién soy, sé quién soy. Pues eso al final está un poco desafinado. El final. Pero bueno, entiendo también que no es lo más importante en este tipo de canciones, ¿no? Porque al final lo importante es el rollo, el... Todo lo que hace, vamos a decir, el mensaje, la fuerza que transmite. O sea, estoy de acuerdo con ello. O sea, no es algo que digas, wow, qué horrible, está todo desafinado. No, no, no es eso. Para que me entendáis, ¿eh? Vale, utiliza muy bien el sé, sé quién soy, sé quién soy. Esa con mucha fuerza. Está gracioso eso, que le dice como a su propia ansiedad, sé quién soy, ¿no? Un poco así. Un poco raro eso también, ¿eh? Bueno, decirle a la cara a la ansiedad, sé quién soy. Bueno, bueno, sin más. Un desastre, un puto desastre. Voy a saber quién soy. Nadie sabe a dónde voy. Mmm, mmm, mmm. Otra vez, un poquito desajustado, ¿eh? Pero bueno, que vamos a la misma línea. Que parece... O sea, creo entender que todo está enfocado en descubrirse. Ella invita a la gente a que, con la canción, a que cada uno se autodescubra, que el miedo no le paralice. Y está contando un poco su historia para que nos veamos reflejados de que cómo superó o cómo ha superado la depresión o la ansiedad. Y eso, ¿qué es? Ahí, ambiro, bueno, bueno, bueno. O sea, este es el lloro, ¿no? Ah, he visto en noticias que había que estaba al final con lágrimas y tal. Ahí, por ejemplo, está desafinada también, pero es que está llorando. O sea, cuando lloras, chicos, cuando estás llorando, es muy complicado cantar. Es muy complicado cantar bien, ¿eh? Fíjate cómo está. Si es que está... Está salida de su... Está emocionada. Me gusta mucho el rollo, ¿eh? De la canción. Vamos, la música en sí está muy guay. A mí me encanta el rock y su voz es muy así, es muy rockera. ¡Guau! ¡Cuánta caña, ¿no? ¡Una pasada de caña! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Ves? Estos pequeños episodios también están desafinaditos. Más arriba. Y este final también un poco bajo. Pero bueno, entiendo que no es lo más importante. O sea, quiero decir, la canción en general está bastante bien. No sabía que me iba a encontrar, la verdad. Está bastante bien. Estos pequeños desajustes son pequeños desajustes. He visto más en otros cantantes, ¿eh? Desde luego. Pero bueno, es que, insisto, si estás en Venido Fest intentando ir a Eurovisión, yo es que por mucho que sea un festival que tiene ciertas características y tal, yo creo que todos los artistas deberían de tener cualidades vocales. Ella las tiene. Eso sí, hay a veces pequeños desajustes que, bueno, puede pasar en el directo, ¿no? También se le nota que tiene una voz increíble y que está transmitiendo muchísimo. Se le nota muy emocionada también. Y se nota que el tema es un temazo. En general, eso. Pero bueno, yo estoy aquí para decirlo todo. Vale, eso ha sido todo, me parece. Lo voy a dejar por aquí. En general... Vamos a dejarla por aquí. Lo voy a pillar aquí. Mira, mira, mira. Es que ahí está llorando de una manera increíble. Está muy emocionada ahí. Lo voy a dejar por aquí. En general, chicos, en mi opinión, era una buena propuesta, ¿eh? Es una buena propuesta. Creo que la ha hecho bastante bien. Creo que ha visibilizado un tema interesante. Quiero que me dejes en comentarios tus impresiones. Pero bueno, durante el vídeo te he intentado decir musicalmente, pues, mis opiniones al respecto. Que creo que te hayan parecido interesantes. Y si no, pues nada. Vete a otros reactores a que te digan que todo está muy bien y todo eso. Pero bueno, en general, en general, ella tiene una voz muy buena. Puede tener una trayectoria musical y la tendrá y la está teniendo, me consta. Y bueno, me alegro mucho de que visibilice este tema y de que ella haya podido superar su ansiedad del pasado. Bueno, déjame en comentarios qué te ha parecido o qué opinas de ella. Si creías que era la ganadora o no y todo eso. Yo de momento, de los que he escuchado... Bueno, podía haber sido ganadora, sí. No he escuchado todos, la verdad. Me falta alguno, ¿eh? Pero bueno, es que me faltan algunos que ya sé que no van... Mi opinión no va a ser que iban a ser ganadores. Pero bueno, déjame contar tus impresiones y sobre todo suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Así que suscríbete al canal, porque estaré subiendo alguna más quizás de Benidorm Fest y de Angie quizás en el futuro. Y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo, ¿vale? Acuérdate también que me estás apoyando mucho. Además, si te suscribes al canal, si me dejas un buen like, me apoyas muchísimo. Si me dejas un comentario, me ayudas mucho en la interacción del vídeo, me ayuda muchísimo. Y también si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona que le gusten estos análisis musicales de Benidorm Fest, de Angie, de... Bueno, pues este tipo de canciones rockeras, pues qué mejor que compartir el vídeo. Y así me ayudas mucho a que mi canal siga creciendo y así le ayudas también a esa persona que la música es alegría, es felicidad. Y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, pues le estamos ayudando, le estamos regalando un momento de felicidad en el día. Espero que te haya gustado el vídeo. Y nada, pues nos vemos en el próximo. Chao. Chau.